como tu maestro no va a ser saludable en nuestra relación yo te veo como tu maestro pero lo que yo te veo mal te lo tengo que corregir porque yo soy tu madre eso es verdad recuerda que la protección evita que yo reciba el cantazo para prender una lesión hay unas lesiones que yo tengo que aprender que no las he recibido porque tú no me has dejado de recibirla tú quieres que haga que yo las reciba que lo dice el señor porque el señor quiere que yo reciba algunas lesiones él quiere que yo las reciba son lesiones que no me van a matar pero que me van a hacer mejor tú puedes, tú tienes que dejar de evitar que reciba esas lesiones ahora mismo esta lesión de yo ir allí y hacerse el proceso solo es una lesión para mí tú estás evitando que yo, que yo mira, te voy a decir no, 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 Anissa, déjame hablar te voy a decir, sí, mira déjame terminar y tú hable, tú coge la palabra así hablamos aquí, yo coge la palabra y después tú la coges así se comporta la gente de clase básicamente es lo que te dije este, yo iba ahí a desarrollar el talento de poder hacer mis cosas yo solo, desarrollar el talento yo voy de allí y hacerlo todo aunque me equivoque 30 veces y vaya y mire 30 veces pero cuando lo logra al final voy a recibir una enseñanza por eso yo te digo por eso cuando estoy en la casa digo, no tu presencia demoníaca porque los demonios no quieren que yo reciba enseñanzas pero tu sabes donde va, verdad? yo voy para, para, para construirlo como tu nooo, tu vas para el Campo Rico para el Campo Rico, allá lo que pasa es que donde tu te vas a hacer la geografía allí y te voy a decir es un protocolo que si desde que tu entres allí con el revolucionario ahora mismo te van a estar regañando y por eso y que te vas a desesperar y te me vas a ir por eso fui contigo porque no es lo mismo mira, tu vas allí al laboratorio a sacar todo un lado de eso yo te dejo, tu vas tu sabes que entregar la orden pero ahora es un protocolo ahora tienes que entrar te tienes que anotar te vas para el carro entonces te tienes que estar llamando por teléfono yo me iba, iba a entrar adentro te anoto espero que me llenen los papeles cuando digas Alejandro te digo el carro vamos Alejandro y sube porque es un segundo piso claro me estás entendiendo no es porque te estoy gobernando ni te quiero hacer nada no, pero lo que quiero que entiendas como lo veo yo es de que usted viste espiritual si, tu eres grande porque yo soy espiritual yo soy espiritual tu eres espiritual yo soy espiritual y yo diciendo las cosas espiritualmente espiritualmente noto que hay un bloqueo de que yo recibe esa enseñanza pero está bien ya escuché tu versión ahora nos entendemos ahora entiendo tu versión es por eso no es porque yo te diga tipo vaya